Oh, baby, baby En de tipo que te busca likes, riba en Instagram En de tipo que te sorry pa' su fan, baby En de tipo que te busca money land En de tipo que te do' un nigga chance E que pa' mi ta' su guy, mi que pa' et' a mi wife All right, nos provide ma' pidele pa' su app Oh, baby, baby E que pa' mi ta' su guy, mi que pa' et' a mi wife All right, nos provide young and young, niggas Gasoling na empty Toch mi corazón da' fully love Mi co' neta si na gas De pia rima break, nos da' sicki toch Wat di mi ding o loko, min ding ga ni los Menter iba pos, wami clock Mi menter iba loko, mi tamali shop Kupido, dat tira ka, don't tiro na'n ta headshots Baby, bot di mi loko Flender čas da bira de mi coco Gani acercabo pero lobo Lagami lah, ma nema cumpri cabi per el loto Oh, lord Body on fleek, nada mas o menos Smile, soul, smithiam ele, suculento Baby, mi ta' suero, mi ta' bassa Sero saco, bot a costa, pero cubo mi que paga menos Baby, bot di mi loko Flender čas da bira de mi coco Gani acercabo pero lobo Lagami lah, ma nema cumpri cabi per el loto Oh, en de tipo ku ta' buska likes Riba Instagram, met de tipo ku ta' sorry pa' su fan, baby En de tipo ku ta' buscam o di lane En de tipo ku ta' tunnega chance Oh, baby, baby En de tipo ku ta' buska likes Riba Instagram, met de tipo ku ta' sorry pa' su fan, baby En de tipo ku ta' buscam o di lane En de tipo ku ta' tunnega chance Oh, baby, baby Mi saco por un tiempo para una relación Pero mi quedaba excepción Mi saco por un tiempo para una relación Mi conquistaba no contra mi cum Bota neta tipo cheque como me tenga ni fix Bota otro fitro otro bondo de mi list Pero tog bote en costo como me tenga ni gel La camisa se botengan y lora chill Netflix Si mi paper chase en la stroba Mi llega a casa en el bolto mi arroz para mi Mi no que un otro etapa bomba Mi dale un flash y subi cama, esta tres se copa mi Oh mami Boss chick, esta mixo un money En el stress en el stands, so lucky Quieres a conmigo pa etami, baby mami Porta destel que te tratami, oh buddy Mi da paper chase en la stroba mi Mi llega a casa en el bolto mi arroz para mi Mi no que un otro etapa bomba Mi dale un flash y subi cama, esta tres se copa mi Oh mami Sorry pa su fan, baby Tu m'un n-d-g-e cien-fo, baby Sorry pa su fan, baby Tu m'un n-d-g-e cien-fo, baby No, no, no...